Ya estamos aquí, ya estamos aquí, conéctate con nosotros, vengate aquí. Este es el show diferente que está empezando, nadie lo ha visto pero todo lo están comentando, música, risa, teatro, pasa un buen rato, mira y busca y te invita, está descargando. Este es el show diferente que está empezando, nadie lo ha visto pero todo lo están comentando, música, risa, teatro, pasa un buen rato, mira y busca y te invita, está descargando. Echa pa' acá, echa pa' acá, echa pa' acá, los domingos pa' la descarga. Echa pa' acá, echa pa' acá, echa pa' acá, los domingos pa' la descarga. Todos los domingos, todos los domingos, descarga Muchay de Miami, todos los domingos. Todos los domingos, todos los domingos, descarga Muchay de Miami, todos los domingos. Ya estamos aquí, ya estamos aquí Conéctate con nosotros, vengate aquí Este es el show diferente que está empezando Nadie lo ha visto pero todos lo están comentando Música, risa, teatro, pasa un buen rato Mira y busca y te invita, está descargando Este es el show diferente que está empezando Nadie lo ha visto pero todos lo están comentando Música, risa, teatro, pasa un buen rato Mira y busca y te invita, está descargando Echa pa' acá, echa pa' acá Echa pa' acá, los domingos para descargar Echa pa' acá, echa pa' acá Echa pa' acá, los domingos para descargar Todos los domingos, todos los domingos, descarga mucha en Miami, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, descarga mucha en Miami, todos los domingos. Ya estamos aquí, ya estamos aquí Conéctate con nosotros, vengate aquí Este es el show diferente que está empezando Nadie lo ha visto pero todos lo están comentando Música, risa, teatro, pasa un buen rato Mirai Murkai, te invita, está descargando Este es el show diferente que está empezando Nadie lo ha visto pero todos lo están comentando Música, risa, teatro, pasa un buen rato Mirai Murkai, te invita, está descargando Echa para acá, echa para acá Echa para acá, lo domingo para descargar Música, risa, teatro, pasa un buen rato Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, ay Y ese corazón Se da un gran impaciencia ante su voz Y ese corazón Y no traba su cordura Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y esa burbuga de amor Por donde quiera Por donde quiera Oh, oh Pasa la noche entera La noche entera Bocado en ti Un pez Para bordar de coral en tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo una luna Bajo una luna Oh, oh Saciar esta locura Esta locura Mojado en ti Oh Viva Tu vida Canta corazón Canta corazón Con un granse imprescindible Y de ilusión De ilusión Sueña corazón Sueña No te nubles de amargura Ay, ay Ay, ay De este corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer borbola Y hacer borbola de amor Por donde quiera Pasa la noche entera Mojado en ti Mojado en ti Mojado en ti Un pez Para bordar de coral en tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Sansear esta locura Sancionar esta locura Mojado en ti Mojado en ti Y una noche para hundernos hasta el fin, cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Chidi 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 ch Por donde quiera Pasar la noche entera Jocado en fin Un mes Para todas Recordar en tu cintura Esa silueta de amor Bajo la luna Sanciar esta locura Mojado en ti Es que ni yo mismo me lo creo Ese comienzo estuvo muy lindo Oye, la mejor versión Que yo he escuchado Bueno, bienvenidos Bienvenidos a la descarga Como todos los domingos Que Adrián cante Muchachos, si gracias a Adrián Tenemos los géneros aquí bien cuadrados De todos los temas Vamos a regalarle un Valerie Pero es un Valerie Tropical A ver, Rauli Mucho frío y se desafina la guitarra No, que nos morimos de calor Dice Mijay Que si apagamos el aire No No, no, no No, no apague el aire No, no, no Creo que queremos calentarnos Por favor Dale Un Valerie Tropical Que si apagamos el aire Que si apagamos el aire And I think of all the things Like what you're doing And in my head I've been a picture Cause since I've come on over Where my body's been amazed And I miss a change of hair Or the way you like to drink Won't you come on over Cause I'm making a fool out of me Why don't you come on over Why don't you come on over Valerie 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 Or did you have to go to jail And put your house Put your house up on for sale Did you get a good Did you get a good lawyer I hope you find the right man I hope you find the right man Who thinks it for you And are you shopping anywhere And change the color of your hair Boy, are you busy And did you have to be that fine That you were dodging all the time But are you still dizzy Cause since I've come on over My body's been amazed And I've missed your change of hair Or the way you like to drink Won't you come on over Stop thinking Oh, oh, let me Why don't you come on over Valerie 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 Why don't you Well, sometimes I go out by myself And I look across Sincronización Andrea Oroz 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 primera vez que canta ese tema te lo juro yo sé que es una locura lo que estoy diciendo porque es un tema muy famoso pero no he tenido que cantar los pero me lo pidieron para usted no va a volver a escuchar la original yo nunca he trabajado con alguien así que de verdad sea wow ok anyway next vamos a entrar a veces aquí todo el mundo bueno no es un decir mi hija y está besando a pacho lo tiene tú eres como un bohemio enamorado pero literal o sea eso es lo que viene no pero bueno él es adiós verdad adiós adiós mira adiós de donato poveda el gran donato 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 soy un viajero de paso un soñador que va por este mundo yo te amaré aunque sea un fracaso trátame bien aunque yo sea un vagabundo eh oh eh oh eh oh eh oh eh oh soy lo que tú no esperabas soy lo que tú no esperabas una fiesta a las seis de la mañana una canción de amor desesperada una ilusión una ilusión que entró por tu ventana yo te regalaré el claro de la luna yo no tengo fortuna solo te tengo a ti a ti a ti toma mi corazón poema enamorado poema enamorado el destino ha marcado para ti ah 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 muchos caminos anduve el tiempo de mi vida fue a buscarte crucé los siete mares para hallarte solo por ti aquí yo me detuve pero si todo termina verás caer mi vida en el vacío me olvidarás pues sé que te lastima pero tu amor tu amor tu amor por siempre será mío yo te regalaré el claro de la luna yo no tengo fortuna solo yo te tengo a ti conma mi corazón poema enamorado que el destino ha marcado para ti Con hambre y corazón Poemio enamorado Que el destino Que el destino ha marcado Solo para ti Para, para Para, para Para ti Para, para Para, para Oh my God, I love it Yo estaré aquí tres días Tres días aquí cantando ¿Sabes cómo está esto? He cantado en español Ya voy Dice que canta en español, ya voy ¿Se cree que tú no canta en español? Pero es que la gente pide esta canción Lo piden ellos ¿Sabes cómo está esto? De puta madre ¿Esto está de puta madre? Así está ¿Por qué no hacemos eso? De puta madre Dale, vamos Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana siempre supiera amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro Todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías Que no importaban Que aunque tuviera Yo la razón igual Te la daba A que las rosas son solo espinas Que se te clava Y ahora estoy bailando Sonriendo Silbando Nadie me está apoyando Me aumentaron el suelo Ya son cuando me baño No hay otoño ni invierno Ni madera del año Saludos vecinos Ya no hay perro que lave Desde que tú te hiciste Caído de puta madre Y dime, va, me va, me va Desde que tú te has ido Y dime, va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes Para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando caer y abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa, estás en tu mejor etapa Y guérete, sacúdete Y que lo malo es un TVP Y ahora estoy bailando Sonriendo Sin el dedo Nadie me está moviendo Aumentaron el suelo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera fue el año Saludos los destinos Las puertas se abren Desde que tú te has ido Caído de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, que bien me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!